Esta receta de carne molida nunca la hiciste antes. Cualquiera puede hacerla y es deliciosa. En 500 gramos de carne molida agregaré una cebolla rallada, un huevo, una cucharadita de sal, una cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de ajo machacado y mezclaré bien estos ingredientes. Luego tomaré nuestra carne sazonada. La pondré encima de una película plástica y la extenderé para formar un rectángulo. Voy a agregar 100 gramos de queso mozzarella rallado. El queso mozzarella le dará un sabor especial a nuestra receta. Luego voy a enrollar la carne molida. Y el abrazo especial de hoy es para Luis Grajales de Cali, Colombia. Me alegra que estés disfrutando de nuestras recetas. Llevaré la carne al congelador durante 3 horas. Ahora en un bol agregaré 150 mililitros de leche, 3 huevos, sal al gusto y mezclaré bien estos ingredientes. También agregaré 16 cucharadas de harina de trigo y la mezclaré para que quede muy homogénea. Y aquí está nuestra carne después de 3 horas en el congelador. Voy a cortar el pastel de carne en rodajas así. Amigos, esta receta es increíblemente deliciosa. Háganla en casa y luego vuelvan aquí para decirme lo que piensan. Ahora voy a poner la carne en la mezcla que hemos hecho y llevarla a freír. Luego taparé y cocinaré a fuego lento durante 10 minutos. Después de 10 minutos daré la vuelta. Taparé y cocinaré el otro lado por otros 10 minutos. Y nuestra receta está lista. Espero que te haya gustado esta receta. Muchas gracias por ver este video hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!